...arder y empecé a tirarle arena a ver si conseguía apagar, pero no tuve forma. Pasó Pedrer, le pedí ayuda, pero seguí buscando pistas sin ayudarme a apagar el fuego y después que empezó ya no se podía hacer nada más. ...sirven para graficar la imagen de un Paulo Goncalves que se ha quedado sin Dakar 2014 y no es el único. O sea, hay muchos abandonos en esta carrera. Pablo, y estamos con el protagonista, ¿no? También que acaba de mencionar Pablo Goncalves, que Joan Pedrero que no paró, pero bueno, tenemos también su palabra y queremos saber qué ha sucedido porque pusiste una cara cuando él lo dijo desaprobando lo que había dicho. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Yo lo he visto desde el otro lado de las dunas, estaban unos cámaras, unos fotógrafos, incluso eso no se ve porque estaban grabando para el otro lado y bueno, me he dirigido a ellos para que prestaran atención en él porque la moto se estaba quemando y bueno, aún me faltaba bajar la bajada y bueno, yo creo que llevaba un minuto quemándose la moto y no se podía hacer nada, ¿no? Yo me he puesto al lado, le he preguntado si estaba bien, yo creo que se ha visto y la verdad es que no se podía hacer nada, o sea, yo no soy bombero. No, destaquemos también que has ayudado en muchísimas ocasiones y también es una reputación tuya ayudar. Evidentemente la situación, vaya a saber uno, mucho fuego también puede ser peligroso. Sí, yo lo que me quedó sorprendido porque él estaba al lado de la moto que con peligro que explotara algún depósito, algún amortiguador que eso, bueno, no te imaginas lo peligroso que es, ¿no? Estaba toda la arena llena de gasolina, estaba todo lleno de fuego y era imposible parar la moto. Llevaba un minuto ardiendo la moto y bueno, ya te digo, es imposible. Pablo, también te está escuchando Joan. Sí, Joan, yo esta mañana cuando veía las imágenes hacía la misma interpretación que estabas explicando vos. Creo que cuando te diste cuenta que la moto estaba en llamas era casi imposible salvar la situación y lo más importante era saber que Pablo Goncalves estaba bien desde lo físico y que no padecía ningún problema. Por eso entiendo que seguiste haciendo tu carrera. Claro, exactamente es así, ¿no? Yo he visto que la moto estaba quemándose desde el otro lado de la duna y bueno, realmente no era casi imposible, no. Era imposible que, bueno, que parar el fuego de esa moto. Estaba todo el depósito lleno de gasolina y eso no para ni los bomberos, ¿no? En esa situación, pues, he visto que él estaba bien, estaba enfadado porque es normal, porque yo también no hubiera estado en la misma situación, no hubiera estado muy cabreado, pero así es el Dakar, así son las carreras y bueno, yo me parece que no he hecho nada malo. ¿Has hablado con él? Sí, sí, ha hablado con él, lo ha aclarado, ahora está más tranquilo y ha dicho que, bueno, me ha disculpado porque me ha hablado bastante mal, pero bueno, ahora ya somos amigos como siempre y no hay ningún problema. No quiero destacar también que se acercó hoy a nosotros y estaba preocupado por la situación, así que yo creo que es un buen gesto que hayas venido a aclararlo, por lo menos porque sabemos de tu conducta. Hemos visto lo duro que ha sido la etapa. Para ti, ¿has sido una de las etapas más duras del Dakar? Sí, yo creo que venimos haciendo un Dakar increíble, es súper duro, decían como siempre, ¿no?, que este año será más duro, que pues la verdad es que sí, es súper duro, yo creo que para los pilotos amateurs están sufriendo muchísimo, nosotros también, incluso nosotros, y bueno, vamos a ver cómo acaba esto. La última, estás haciendo un gran trabajo con un equipo que lo mencionaste tú, pequeño, ¿no?, con respecto a los monstruos KTM, Yamaha, ¿cómo es tu trabajo? Y buen trabajo que está realizando Honda, ¿cómo podemos entender el trabajo que estás haciendo con la Sherco? Bueno, yo soy un piloto que lo doy todo, bueno, o sea, han confiado en mí, han confiado en mí totalmente, y bueno, yo pues agradecer y trabajo con ellos, pues al máximo para que la Sherco Samsung esté delante, y eso es lo más importante. Gracias por acercarte, Joan, ¿eh? Seguimos contigo, Pablo. Bien, Juan, me parece muy bueno que el piloto español haya podido aclarar esta situación, más que nada por él, ¿no?, porque las imágenes por ahí terminan mostrando algo que no era el espíritu ni la voluntad de este piloto español, que recordemos había ganado en el día de ayer la etapa, y que había conseguido, en definitiva, lograr un muy buen resultado con la Sherco. A ver, vamos a ver otra imagen. Y otra actitud de los pilotos sobre esto de si hay solidaridad o no, si se ayuda o no. Veamos en este caso, en acción, a Chaleco López. Hoy tuvo una etapa difícil, complicada, perdió mucho tiempo, tuvo una caída muy fuerte, muy fuerte en las dunas. A ver, creo que es esta la imagen. Allí, transitando, se va por encima del manillar cuando la moto se clava, la rueda delantera se clava en la arena, allí está levantando la moto, y ese es Joan Pedrero otra vez. Bueno, ahí pasa Pedrero. No lo ayudó, pero también podríamos decir, lo vio a Chaleco levantándose por sus propios medios, y ya estaba prácticamente con la moto erguida. Entiendo que muchas veces uno dice, bueno, ante todas las situaciones un piloto tiene que parar. Cada vez que ve un piloto caído, hay que reaccionar. Yo creo que se reacciona cuando se ve que el piloto está tirado, la moto más lejos de la posición, no hay movimiento, hay una situación de peligro verdadero, y entonces sí, es cuando hay que tomar conciencia de que ese hombre está en riesgo. Es mi opinión, ustedes pueden estar o no de acuerdo, y está totalmente entendible, pero en definitiva me parece que esto también es parte de una competencia donde todos tienen intereses. Como en todas las competencias de automovilismo y motociclismo, hay intereses creados, y en este caso los pilotos de punta velan primero por lo que ellos necesitan y después por lo que pasa con sus compañeros. Creo que cuando es una situación extremadamente grave, sí hay solidaridad, hay trabajo en equipo, pero en otros casos, cuando se puede percibir que la cosa está controlada, siguen directo. Veíamos al Chavo Salvatierra, gran tarea, ha avanzado hasta el quinto lugar en la etapa por distintas penalizaciones. También Daniel Gowett hizo una excelente etapa en el día de hoy. Escuchamos a los protagonistas de Latinoamérica sobre esta quinta etapa, la más dura, aparentemente, más allá de la maratón, que está teniendo este Dakar 2014. Sí, la verdad que fue una etapa donde hubo demasiado calor. La verdad que mi moto iba sobre 140 grados todo el camino. Suerte que no le pasó nada. Tenía que parar a rato a echarle agua a la moto para que pudiera bajar un poco la temperatura. Tive un problema con la benzina. Algo es el pasado que me quedé sin nafta a 10 kilómetros de la llegada, pero lo bueno es que estamos acá y que un día menos. Fue una etapa, era la más larga desde el Dakar que partió. Bueno, afortunadamente la cortaron. La etapa fue bastante dura, los primeros 200 kilómetros, mucho calor, muchas dunas, con pelo de camello. Bueno, se dificultaba mucho el andar, se metían las ramas en el motor, algunas motos se prendieron. Y bueno, creo que lo... Para mí fue un día, bueno, en general. Creo que la cuota amarga, el sabor amargo lo puso, bueno, la caída del brasileño que se cayó muy fuerte, Darío Julio es. Me quedé con él, creo que 40 minutos hasta que llegó el helicóptero. Fui yo el que le apretó el botón rojo y bueno, estaba muy mal. Creo que tenía comprometida la cadera, una clavícula, la muñeca. Así que bueno, fue un desastre para él, lamentablemente. Y bueno, vengo un poco triste por su caída. Y la verdad que mucho calor. Además, yo sabía que esos tres días que tuvimos los dos días anteriores y ese día iba a ser muy complicado. Así que toda la mañana salgo muy tranquilo porque para terminar la etapa, dos o tres veces me paré en el público para pedir Coca-Cola porque te entra el azúcar y te hace un poco bien. Y la verdad, bien, bien. Contento de estar acá. Contento también que se suspendió la segunda parte. Y vamos a hacerlo igual, pero la verdad iba a ser complicado. Bien, amigos. Ahora les mostramos las posiciones en autos. En la general, Nani Roma es el líder. Terranova segundo. Gran tarea de Orly. Tercero, Peter Hansel. Cuarto, De Villiers. Quinto, Nasser Alatilla. Sexto, Labiel. Séptimo, Dabrowski. Después, en motos, Coma, Barreda, Bord, López, Viladoms, Duclos, Israel Esquerre, Esquerre, Fein, Prisigonsky, Casto y Rodríguez. Ahora les mostramos las posiciones de los latinoamericanos. Chaleco López es el mejor. Después, Pisolito, Gowet, Israel Esquerre, de Acevedo, Sousa, Quintanilla, Rodríguez, de Argentina, Salvatierra y Cardona Vagnoni, el venezolano, que fue penalizado. Vamos a la pausa y ya estamos con mucho más. Campamento Dakar por Foxport 3. Con la llegada de las sequías, las bestias empiezan a migrar en busca de agua. Si sos un fan...